El baloncesto es el deporte rey en Isabela. Del 1 al 8 de enero, los amantes de este deporte tendrán la oportunidad de presenciar uno de los torneos de mayor tradición. Un torneo de ya de 45 años de tradición en Isabela. Tenemos mucha participación de muchos jugadores de baloncesto superior. Tenemos también categoría mini para niños de hasta 12 años a nivel local. A veces integramos hijos de algunos que fueron jugadores que ya no viven en el sector. Para esta edición estamos esperando la participación de Alexis Colón, que ya también ha participado de Quebradilla. Está con los Atenencia Manatín, Naturales de Quebradilla. Tenemos también a Benito Santiago, Manuel de Jesús, Giovanni Jiménez, posiblemente esté también en acción aquí. Y el público va a disfrutar de muchos jugadores talentosos que le han dado nombre a este país, a este pueblo. Y gloria del baloncesto superior de Puerto Rico. La historia del torneo de Reyes comenzó en el reparto Méndez, pero debido al auge que tuvo, fue trasladado a donde se celebra hoy día. Comenzamos en el 1973 en el reparto Méndez, aquí en el barrio Jobos, en una cancha que se construyó detrás de la vivienda de Doña Gilla Román, la mamá del profesor Alberto González. Y ahí estuvimos varios años, hasta que en el 1992 el crecimiento y el auge de este torneo fue tanto que decidimos trasladar el torneo hacia esta cancha. El domingo 8 de enero será el último día de torneo y se estarán llevando a cabo torneos de softball y un maratón. Además, habrá trofeos para los ganadores. Nuestra administración municipal y nuestro alcalde hace una asignación de fondo también para que ellos puedan sufragar los gastos tanto de arbitraje o algún tipo de premiación. Y lo que tenga que ver con la carrera que va a ser el 8 de enero, esa carrera la cogemos nosotros completamente de la oficina de recreación y deporte. Y como también se integra lo que tiene que ver en el parque de pelota, en el softball, pues nuestra facilidad del área del parque, pues la acondicionamos y se la dejamos reír también para que puedan disfrutar de lo que es ese mismo día. Tenemos la carrera y el torneo de softball en el parque. ¡Gracias!